Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Rituales, Coraciones y Secretos Mágicos y yo, Luis, le damos la bienvenida a este mi canal en YouTube. Más 34 6 40 30 23 23. Les pido por favor que no paguen adelantado antes de que yo me ponga en contacto con ustedes porque yo me siento en la obligación de correr con mis trabajos y no trabajo corriendo, no trabajo corriendo. Estoy contigo, no me acuerdo qué nombre nombre te puse, no me acuerdo qué nombre te puse. Te voy a llamar Juan, te voy a llamar Juan. Eso es simplemente para despistar a las personas, despistar a las personas porque tu nombre real es otro. Vamos a hacer un amarre, un amarre de amor, un doble amarre de amor. Necesitamos azúcar, canela, canela en polvo, canela en polvo y leche. Esa es la base que va a recoger tanto el trabajo en ajo. En esta oportunidad lo voy a agitar. Lo vamos a dejar ahí. Aquí tengo el ajo. Bueno, son dos personas, Juan. Vamos a empezar. Vamos a empezar rompiendo el papel. Bienvenidos a todos los de TikTok. Este es un trabajo de amarre de amor. Doble amarre de amor. Doble amarre de amor. En tierra. En tierra. Ok. En tierra. Doble amarre de amor. En tierra. Voy a dibujarte a ti. Juan. Voy a dibujarte a ti. Uy, pareces alto. Juan. Y aquí voy a dibujar a tu compañero. Aquí voy a dibujar a tu compañero. Aquí están los dos. Voy a empezar contigo, Juan. Que ya sabes que no te llamas Juan. No me acuerdo qué nombre te puse. Por favor, pídame el trabajo y listo. No me estén bombardeando de mensajes. No me estén bombardeando de mensajes porque saben que yo entre tiempo y tiempo estoy leyendo las cartas y no puedo desconcentrarme. Por eso es que no les contesto. Estoy dejando abierta la línea de este teléfono porque básicamente estoy trabajando con este teléfono. Un poquito de entendimiento. Un poquito de entendimiento. Yo no quiero amistad con ustedes. Solamente quiero ser el que le hace el trabajo, el que le responde del trabajo. Pero no me puede responder. Se supone que ya saben. Los trabajos son energéticos. Los trabajos se rigen por la energía de las personas. En este caso, por la mía y por la persona que lo va a recibir para hacer el amarre. En este caso, el amarre. Juan, yo sé que tú no te llamas Juan. Tú también lo sabes. En el centro coloco las iniciales de tu nombre. Te dibujo un corazón. Te dibujo boca, te dibujo ojos, ¿ok? Juan, te voy a pasar canela para que todo lo bueno esté contigo. Para que todo lo bueno esté contigo, Juan. Juan, ¿qué me dice Juan? Ahí. Tienes este, he mincado con tu boca. ¿Tienes aparato en la boca? ¿Cómo se llaman esos aparatos en la boca? No sé cómo se llaman estos aparatos en la boca. Bracket. Brackets. ¿Tienes brackets? Me hincado con tu boca. Me hincado con tu boca. ¿Tienes brackets? Llevas argollas en la oreja, ¿no? Cariño, ¿a ti te gusta Dumbo? ¿A ti te gustan los elefantes de dibujos? ¿Cómo se llama este elefante que también es Pokémon? Creo que se llama, no, 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 no es caso. ¿Te gustan los elefantes de dibujo? Contigo me han dado ganas de cantar. Qué bonita bandera con él, ¿no? Bueno, pues, no estoy sintiendo nada con este chico, ¿no? Con tu compañero. ¿Cuánto eres de Puerto Rico? Me persigue porque yo estuve en Chicago, no sé qué año, en 98, 97, para el aniversario patrio, las fiestas que celebran ustedes en junio, julio, creo. Y mira, no siento nada por él, por tu compañero. S, G, su corazón, su boca, sus ojos y sus narices, y su nariz. Por él no siento nada. Cuando te he empezado a tocar, he sentido las ganas de cantar, eso que cantaban mucho, que me gusta mucho. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, una cosa así. Pues por este chico no siento absolutamente nada. No sé si es bajito, blanco. Tú eres delgado. Mira cómo te tengo, Juan. Juan, tu madre, madre, padre, y hermanos, al menos uno o dos hombres. Allá, contigo. Aquí está, ambos amarrados. Yo los voy a unir, los voy a unir en corazón. En corazón con hilo rojo. Con hilo rojo. Corazón con corazón. Corazón con corazón. Hoy se me pasó el hilo. Ya estoy viejo, ya no veo el hilo. Esos trabajos son energía, son energía. Entonces, se mueven al ritmo de la energía de las personas. Esta persona empezará a sentir cosas. Le vamos a llamar la atención. Vamos a hacer que nos escriba, que nos texte, que nos deje mensajes. Están unidos en corazón, ¿vale? Vamos a unir la mano para que vayan juntos de la mano. Para que vayan juntos de la mano. A veces, las relaciones no son idílicas, no son como las que pensamos, no son como las que nos permiten nuestra familia. Y a veces, eso hace que tarde mucho, tarde mucho, ¿ok? Yo voy a sacar un diente de ajo, porque ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. El segundo amarre que voy a hacer es con el ajo. Ah, mira, tenía el cuchillo al otro lado. Me he parado por gusto. Abrimos la boca del ajo y cogemos un papelito. Bueno, ya les he dicho que conmigo no interesa si tienes un pliego, dos pliegos de papel, no. Con un poquito basta y sobra, con un poquito basta y sobra. Arrancamos los bordes, sí, arrancamos, arrancamos. No estamos jugando así. Arrancamos el papel, cargas de energía. Aquí se van nombres y apellidos. Necesito nombres y apellidos y fecha de nacimiento. Empiezo contigo, Juan. J. J. A. V. Todo completo. Tres. Y me voy con él. No suelo sentir cosas por las personas, solo he sentido por ti, pero eso no tiene nada que ver, ¿ok? Tú eres el que más estás queriendo, por eso quizás te he sentido a ti. Mi, yo, mi, yo. Tres días mínimos conmigo. El trabajo tiene que estar tres días mínimo conmigo. Al cuarto día, al borde de un parque. Cuando digo al borde de un parque, es un parque donde no haya nadie, no transite nadie. Yo trabajo al lado de un cementerio. Hay gente que limpia el parque, ¿ok? Aquí, en España, se limpia el parque, se barre. Entonces, lo simbólico es dejarlo. Estará un par de horas o al día siguiente ya será barrido. No tengan problema ustedes por la ecología. Porque yo soy un primero defensor de todo eso. No es que yo vaya mañana y encuentre el frasco ahí, no creo, porque lo barre. Es el simbolismo. Estoy frotando los nombres tuyos y del chico para hacer el segundo amarre. Quiero que venga a mí, pues doblo hacia mí. Dos y tres. Dos y tres. Este papelito lo tengo que esconder en el diente de ajo y lo tengo que atravesar con una aguja o alfiler. Cuidado que esto se puede atravesar en tu lado. Cuídame, guíame, protégeme. Cuídame, guíame, protégeme. Cuídame, guíame, protégeme. Cuídame, guíame, protégeme. Bien, ahora cogemos tierra. Cogemos tierra. Lo pueden hacer cualquier día y cualquier hora. Aquí está la parejita de pie. Y empezamos a hacer su enterramiento. Su enterramiento. Aquí está la pareja. Que estén los brazos hacia afuera. Que estén los brazos hacia afuera. Bien. Y nosotros, como si quisiéramos enterrar esto, lo vamos a dejar sobre. Sobre. Sobre el trabajo. El diente de ajo sobre el trabajo. El diente de ajo sobre el trabajo. Y aquí lo cubrimos con tierra. Aquí está tu trabajo, Juan. Espero que confíes en mí. Espero que creas que le des fuerza y energía tú desde donde estés a este trabajo. Tienes que confiar mucho. Yo soy la única persona de todo el medio que hace estas cosas que enseña el trabajo. Otros no te lo enseñan. Te dicen ya lo hice y tú crees que lo hicieron. Otra cosa. Ni los míos ni los de nadie. Por más que te digan 24 horas. Son efectivos de la noche a la mañana. ¿Ok? Hay que tener paciencia. Hay que estar atento a los mensajes que nos mandan las personas. Toda la suerte para ti. Toda la suerte para ti. Toda la suerte para ti. Y es más, le voy a poner hilo. Es más, le voy a poner un lazo. Un lazo rojo con los tres nudos. Para amar más, atar más ese amor. Acá viene el primero. Uno. Dos. Tres. Ahí está tu trabajo, Juan. Al borde de un parque. Al donde comienza el verde. A donde comienza el simbolismo. Es donde comienza la vida. Mira, qué mejor que hacerlo al lado. Donde comienza el parque. Aquí. Aquí. Ya más tarde o al día siguiente. Viene el barrendero y lo limpia. Y lo saca y lo retira. ¿Ok? El simbolismo está hecho. Dios te bendiga. Que así sea. Que así sea. Y que así sea.